Música Pescado seco, hay macarela, bagre, boca colorada, curvina, robalo, de toda clase hay y de todo precio, porque hay de 2 por 5, de a 5, de a 15, hasta de 40 dólares Cuénteme, ¿cuál es la receta que va a ser? Pues primero tienes que partirlo, hacer las porciones y luego lo tienes que poner a remojar en agua para que se le vaya la sal, lo pasas por el huevo y lo pones a freír, le das sabor a tu gusto y ya tienes una comida bien rica y preparas un arroz la macarela, porque no hay vacina, el robalo, el boca colorado, el bagre, son las que busca la gente Acuérdense que viene la semana santa y es tradición pues que todos comen rellenito Bueno, se compra así y se manda a raliar, ya de ahí ya raliado, ya uno lo lava, ya le da el procedimiento que es la sal Se deja todo el día así con sal y al siguiente día se lava y ya se pone al sol Ya de ahí ya se le dan los 3 días y ya queda así Un saludo a todos, bendiciones y gracias 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 Gracias.